Este jueves 27 de abril, esta es la información en Horacero.mx Faltan 100 ayuntamientos veracruzanos por entregar la cuenta pública 2022 ante el Congreso del Estado. La Fiscalía Estatal investiga la masacre registrada en Tihuatlán. Ejecutaron a seis personas en un bar. Ambientalistas se manifiestan contra la construcción de un centro de transferencia de basura en Amatlán. Vecinos de la colonia Aguasanta, en Jalapa, llevan una semana sin suministro del líquido. Denuncian omisión de CEMAS. Veracruz fue endeudado hasta 2040 y el gobierno estatal maquilla las cifras, acusa el Movimiento Ciudadano. Usted encontrará estas y otras noticias en Horacero.mx